Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Señoras y señores, es un gusto que ustedes se encuentren presentes disfrutando la máxima calidad del audio performance. Iluminación interactiva, rotativa, secuencial. Hey, chofer, písele al gas, tanto sin verla ya no aguanto más. Párese, por favor, voy a comprar flores para mi amor. Y fui manejando a su mando y él cantando. Seguí, sí, 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 manejando y él filmando con sus flores. Cándale, Dani Fender, súbale a esta canción, pa' que se oiga bonito, mi energía norteña. En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarlo. Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero, regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo... Hey, chofer, crele otra vez, me equivoqué, esta calle no es. Dígame a qué lugar, lejos de aquí, vaya sin preguntar. Dígame a qué lugar, lejos de aquí, vaya sin preguntar. Lindas flores, prepárate a disfrutar a las mejores bebés desgras. Prepárate, estás a punto, punto, punto de escuchar. Suacienda. Qué rica historia de amor, hay peligro, corazón. Voy yo saliendo de casa, no debe darse cuenta, aunque de mí algo sospecha. Y yo como un animal, sin poderme controlar, apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás. Con una copa de vino, te relajas poquito y empiezas a bailar. A bailar, sensual, nos olvidamos de todo lo demás. Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar. Al que miras con ojito, dormilo, no se se va. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad. Ay, mami, ¿con quién es con el que sueñas? La ciudad. Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás. Con una copa de vino, te relajas poquito y empiezas a bailar. A bailar, sensual, nos olvidamos de todo lo demás. Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar. Al que miras con ojito, dormilo, no se se va. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad. Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor. Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida, corazón. Matémonos en silencio por el bien de nuestro amor. Esto es un amor prohibido que nadie va a entender. Besarme con pasión, como si fuera nuestra última vez. ¿Qué te parece si comenzamos así? ¡Solvian va! He pasado mucho tiempo ya sin ti. Pero más no puedo, mi corazón no entiende, que ya te perdí. Olvidar te quiero, pero no puedo. Solo pienso en ti, siempre en ti, en mi soledad amarga, y mi vida triste cada vez más. Y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amarás. Y solo tú fuiste capaz, de olvidarme. Cuando siempre era yo que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Y hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga, y mi vida triste cada vez más. Y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amarás. Y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amarás. Y solo tú fuiste capaz, de olvidarme. Cuando siempre era yo que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Y hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú.